Trasgamos periodísticamente hacia la provincia de Corrientes, nos referimos a la causa que se investiga por el fallecimiento de Elisa Costa, esta mujer que recurrió a hacerse una liposucción y que habría tenido en esta oportunidad una mala praxis. Dialogamos con el doctor González, quien es el abogado querellante para conocer el estado de la causa. Nosotros hemos llevado adelante, a pedido de esta querella, se han llevado adelante allanamiento a la clínica, secuestro del teléfono del profesional, cuyos resultados ya se encuentran en el legajo de investigación fiscal. Y solo resta, porque también a pedido de esta querella y del señor fiscal, se ha solicitado la historia clínica de la atención que tuvo en el hospital Vidal. La misma ya estuvo en mano de la fiscalía y la misma remitió al Instituto Médico Forense para que nos remita un retrato hablado de esa historia clínica a los fines de tener las últimas precisiones que necesita, yo entiendo, la fiscalía y especialmente esta querella, porque una vez que esté radicado en la fiscalía ese retrato hablado del informe del Instituto Médico Forense, que esperamos lo sea los primeros días de la semana que viene, ya vamos a poder estar formalizando la imputación, al menos lo que refiere a esta querella, y entiendo que el señor fiscal está muy interesado también en los resultados de ese informe para avanzar con la causa. Si bien es cierto, ya han pasado dos meses de aquel hecho trágico, no es menos cierto que en función de la modalidad en la que se cometen este tipo de delito, donde el control pleno del obrar está en cabeza de quienes llevan adelante el hecho, en este caso de quien llevó adelante la mala praxis, y es obvio, y hasta forma parte inclusive del propio derecho de defensa, que no se autoincrimine, la producción probatoria se suele transformar en dificultosa, pero no obstante ello, nosotros estamos advirtiendo gran avance, en este sentido hay que destacar también la labor del doctor Sosa, que es el fiscal que está llevando adelante en el legajo la investigación, y estamos dando pasos muy importantes para terminar de concluir esa formalización de la imputación, que yo creo que no va a pasar de la semana que viene, ¿no? ¿Sigue atendiendo el doctor y esta situación, si es así, hasta cuándo se podría dar, o sea, hasta el momento de la imputación? Mire, por ahora ni siquiera pesa sobre él una acusación formal, ¿no?, que se va a formalizar cuando se formalice la acusación, y voy a pedir luego de la formalización el dictado de medidas cautelares, como lo establece el nuevo Código Procesal Penal, voy a pedir la audiencia para solicitar medidas cautelares.